Inés, yo con tu amor me refocilo y viéndome querer me regodeo, en mirar tu hermosura me recreo y cuando estás celosa me reguilo, si a otro miras de celos me aniquilo y tiemblo de tu gracia y tu meneo, porque sé Inés que tú con un voleo no dejarás humor ni aún paraquilo, cuando estás enojada no resuello, cuando me das picones me refino, cuando sales de casa no reposo y espero Inés que entre esto y entre aquello tu amor acompañado de mi vino, dé conmigo en la cama o en el coso.